AFMedios presenta Reporte de Noticias La tarde de este viernes 20 de julio, con la presencia del presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto, se realizó la inauguración del túnel ferroviario de Manzanillo, con el que se favorecerá la convivencia del puerto con la ciudad y dos viaductos complementarios, Portal Api y Laguna. Se anunció que en septiembre iniciará la construcción de la terminal de carga general y de manejo de autobuses para movilizar 1.4 millones de toneladas y 50.000 vehículos por año, con lo que se espera que a finales de 2018 Manzanillo alcance más de 44 millones de toneladas de capacidad instalada de las 26 millones que tenía al inicio del 2012. El partido Morena se negó a hacer públicos los datos del fideicomiso por los demás, creado en supuesto apoyo a los damnificados del sismo de septiembre de 2017, pues alega que fue creado por ciudadanos sin recursos públicos o del partido, lo anterior después de que el Instituto Nacional Electoral multara al partido por más de 197 millones de pesos por irregularidades financieras derivadas de dicho fideicomiso. Morena argumentó que no puede dar información sobre los movimientos o retiros, pues el fideicomiso fue creado y operado por particulares, aunque el organismo electoral señaló que estos recursos fueron destinados mediante cheques a personal vinculado al partido. La Delegación de México está representada con 675 atletas en busca de mantener su posición de potencia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, ahora en su edición 2018 que se desarrolla en Colombia, del 19 de julio al 3 de agosto. Cuatro colimenses en handball y uno en vólibol estarán representando al país, dos mujeres, Fernanda Elizabeth Rivera Arreola y Ana Teocali Hernández Gutiérrez, y tres hombres, Francisco Javier Muñiz Hernández y Sergio Miguel Sánchez, así como el voleibolista olímpico Jorge Alejandro Barajás González. Otra fosa fue descubierta en el municipio de El Salto, Jalisco, donde estaban los cuerpos de seis personas en avanzado estado de descomposición. Fueron agentes de la Fiscalía General del Estado que al estar siguiendo una investigación sobre personas desaparecidas, pudieron saber que en un predio ubicado en el camino a la Noria, en la colonia El Salate, estaban varios restos de personas. Con este hallazgo han sido localizados en los últimos días 18 cuerpos que fueron enterrados clandestinamente en casas abandonadas de la colonia Chulavista, Lomas del Mirador y Villa Fontana Agua, en Tlajomulco. México es el segundo país en el mundo después de China que más utiliza agua residual cruda para el riego, pese a que contiene patógenos no controlados, metales pesados, residuos de productos de aseo personal y doméstico, derivados de combustible, disolventes industriales y plaguicidas, entre otros. Así lo afirman investigadores de la UNAM y de otras instituciones de educación pública en la Agenda Ambiental 2018, Diagnóstico y Propuestas, señalando que en el próximo sexenio debe ser prioridad el diseño de esquemas de descentralización del tratamiento de estas aguas. Chrystia Freeland, ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, estará de visita en la Ciudad de México el próximo miércoles 25 de julio para reunirse con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y el virtual próximo mandatario, Andrés Manuel López Obrador. Se espera que en la reunión se aborde el tema de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte para definir la manera en la que se dará seguimiento a las rondas una vez que se establezca el nuevo gobierno. Gracias. Gracias. Gracias.